Roja Semilla Roja Semilla Que vará piel de guerrilla Que vará quimera en vuelo Que vará carne de ejemplo Mano de obrero Que vará letra y destino Que vará recuerdo y duelo Que vará Que vará tiempos Que vará nuevos Si queremos Un modelo de hombre Un modelo de hombre Que no pertenece a este tiempo Un modelo de hombre Que pertenece a los tiempos futuros De corazón vivo Que ese modelo Es el yo Tan rosarina y cubana Tu montura Cambia el asma Por las balas Larga mochila de hidalgo La aventura Que a la estrella De tu frente Te puso alas Serénese que usted Va a matar a un hombre Al asesino dijiste La herida que pare sueños No se esconde Cuando agranda Los cimientos De su estirpe Que vará Utopía al hombro Carisma al fuego Árbol del pan de los hombres Niño con luz de alfarero Que vará Visión de rumbo Que vará al puerto Latido de sacrificio Precipicio a los sinceros Que vará Que vará tiempo Que vará nuevos Que vará Millón de rostros Rostros de pueblo Gran Guevara de los Andes Que anima el crecer de un credo Guevara Salud del mundo Guevara eterno Guevara Fe de justicia Guevara futuro en juego Guevara Guevara tiempos Guevara nuevos Guevara Guevara tiempos Guevara nuevos Muy buenas noches amigos de Radio Universidad Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Canto de Lobos Soy su amigo Raúl Flores Y esta noche hemos iniciado recordando a Ernesto Che Guevara Uno de los artífices de la revolución cubana El tema que escuchamos se titula 14 verbos de junio por Guevara Es un tema del cantautor cubano Karel García Y en esta versión le acompañan Aurora Feliu, Vicente Feliu y Pepe Ordaz Y bueno pues para seguir recordando a Ernesto Guevara que nació un 14 de junio de 1928 Vamos a escuchar ahora el tema Hombre del cantautor cubano Silvio Rodríguez Te dejo con la música de Canto de Lobos Que la disfrutes De quererte cantar sufro Disney Bastante más allá de los pulmones Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor De la conciencia y las razones Por ti canto de pecho Como el sueño en que giro Y leve Como a un respiro Por ti adelanto trecho A lo que falta en tono y canto Lo que no perdono Hombre Hombre llamé Aún queda para estar contigo Contigo Hombre Hombre sin templo Da ciencia mi ciudad Tu ejemplo Supiste cabalgar contra quien odia Desde su torre de oro y exterminio Pero en mi parecer Te dio más gloria el alma Que tallaste a tu dominio Que tallaste a tu dominio La medicina escasa La más insuficiente La más insuficiente La de remediar La mente Y la locura pasa Y la locura pasa Y sueña cuando engaña Cual odio Cual odio De la propia entraña Hombre Hombre Sin apellido Un poco de piedad La medicina escasa De la medicina La medicina La medicina Es la medicina multiplicable, me llega un canto al lado de fiebres de la infancia, me brota la invención del anciano, y entero y mutilado, furiosamente a besos, te doy mi corazón travieso, hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombre, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombres y mi corazón imoto, y hay luces puestas en camino, hombre, grande destino, y hay luces puestas en camino, yo quiero Gracias Seguimos ahí, ¿eh? Qué lindo día sentarse La camisa de un par Viver a Buenos Aires O Medellín o Bogotá Passar y pasar Passa un cartero en bicicleta Con telegramas color violeta Un patrullero de la policía Que busca un chorro hace 15 días Passa lechera con cara de nada Vendiendo leche contaminada Y un escribano serio y cerrado Tirando le besos a un abogado Passa un político con paso corto Añorando el congreso con aire absorto Passa un vampiro buscando una mina Pero los violan pasando la esquina Passa el verdugo con su picana Y al tiempo que pasa me mira con gana Y pasan dos tuercas corriendo Passa el ejecutivo Un jubilado tango de antes Jorge Luis Borges La niña y su amante Los siete locos Los contrabandistas Los buenos hombres Los masoquistas Las prostitutas con sus pianistas Las curanderas y sus analistas Passa una niña de mil apellidos Vendiendo celosa a los desposeídos Passa una banda de criminales En sus hermosas motos policiales Passa un Mercedes con chapa extranjera Llevando el amante de un tipo cualquiera Y passa un Mercedes con chapa oficial Llevando el amante de un general Pasan oscuros los empleados Clavándole el codo al tipo de alado Pasan oscuros los tipos de alado Clavándole el codo a los desocupados Pasan corriendo los estudiantes Porque los persiguen los vigilantes Y pasan corriendo los vigilantes Porque los persiguen los estudiantes Pasa un obrero en alpargata Con veinte pesos que toda su plata Pasa el ministro de economía Le dice mi hijito no hay más pluvalía Pasan los locos, pasan los cuerdos Si no le das corte te dan con un fierro Y una señor Con trajes cotados Un cura la sigue y cae en pecado Pasan los presos con aire de muerte Pasan llorando su triste suerte Paso yo mismo y me veo sentado Mirando a la gente que pasa a mi lado Pasa la guardia del presidente Los hables al aire todos dementes Y pasa la historia de nuestra nación Siglo tras siglo sin solución Pasan los gatos, pasan los perros Pasan los vivos, pasan los muertos Pasan corriendo, pasan zumbando Pasa el silencio Y pasa gritando Pasa el país, el continente Pasan muchas vidas estúpidamente Mientras estoy en la mesa de un bar Viento a Buenos Aires, Medellín o Bogotá Pasar y pasar El tema que acabas de escuchar Es las cosas que pasan Del maestro Piero de Argentina Y bien, a continuación te quiero invitar A escuchar este homenaje Que Israel Rojas Del dueto Buena Fe de Cuba Compuso para la comunidad científica Y médica de su país Por todo el esfuerzo que están realizando Para poder obtener Las vacunas que les permitan Solucionar el tema de la pandemia Allá en Cuba El tema se titula La fuerza de un país Y en esta versión Le acompañan Ronald González Y explosión rumbera Te dejo pues con buena fe Y esto es La fuerza de un país En este casco Ruge un silencio plebeyo Como de tropas mambisas Presta salto que ha de huello En este bulbo Humedad y amor bravío Baraguana bella eterna Por lágrimas de dos ríos En este envase Democracia sin alarde Orgullo para el honesto Vergüenza para el cobarde En esta dosis La virgencita de la caridad Bendice al bravo David Que enfrenta al rudo Goliat Bendice al bravo David En este frasco Se concentra en las secuelas En vez de erguir casinos Ponerse a sembrar escuelas En este bulbo Con evidencias de otra edad Responde esta tierra libre Que patria es humanidad En este envase Hay desvelos sobre cargas De estrellas hoy encendidas Por aquel sol de luz larga En esta dosis Dime que tú no extrañas La rumba Los carnavales de la playa Arrímate pa' acá Que a mi ciencia le zumba Le zumba Le zumba Créame que le zumba Pompá y claro que no creo Científicos con talento Si soy yo Imagínate un momento Cántalo A mi gente sin bloqueo Cómo yo Sé de quién tú el mareo Cántalo Hablando vaina y me asombro Cómo tú Y ahora se quieren poner Cántalo Un pinchazo en cada hombro Cómo yo Tiraron dura Purísima Purísima Durá 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 Confianza Mucha confianza Nada más Durá 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 Y el que sabe cómo anda Tiene derecho a triunfar Durá 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 Con tu amor Está adelante Y nadie los puede parar Durá 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 En esta dosis Está la fe Y la fuerza De un patrís Más protegido Más inmune Más feliz Más protegido Más inmune Más feliz 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 No, no, no No, no, no No, no No, no Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo mi amor Yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines, mi amor Yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón Por tus eternas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable, mi amor Yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarras Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan Mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir en vos Por todo y a pesar de todo Bravo ¡Bravo! 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 Acabamos de escuchar a Elena Roger de Argentina con el tema Serenata para la Tierra de Uno. Este tema es de Marilena Valls, también de Argentina. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a Adrián García de Colombia y vamos a escuchar su tema El Jardín de las Ideas. Este tema es un homenaje que Adrián García compuso para Judit Adriana Vergara Correa, una luchadora que lamentablemente fue asesinada allá en Colombia, como muchas otras personas en estos últimos años en que Colombia se ha visto manchada de sangre por las luchas sociales que se han llevado a cabo a través de los últimos años. Te dejo pues con esto que es El Jardín de las Ideas. En un pedazo de tierra germinarán las ideas, a pesar de la maleza habrá de dar la pelea el que floreció contigo con guitarra y con escuela de un pedacito de tierra, en este caso el jardín. Como en muchas otras tierras arrancaron un jazmín, lo arrancaron con violencia, y a pesar de la inconsciencia no ha sido el fin. Si mal cerraron tus ojos y apagaron tu vivir, no pisotearon tus sueños. Pedacito de jardín, si te cerraron la boca y manos de construir, no pisotearon tus sueños. No pisotearon tus sueños, pedacito de jardín, no pisotearon tus sueños. Evaporaron un sueño, y llegó hasta lo más alto, quise decir lo más bello. Se hizo amigo del destello, y hoy nos cae por millares, decidió romper la nube. Si mal cerraron tus sueños, si mal cerraron tus ojos y apagaron tu vivir, no pisotearon tus sueños. Pedacito de jardín, si te cerraron la boca y manos de construir, No pisotearon tus sueños. Pedacito de jardín, no pisotearon tus sueños. Pedacito de jardín. Yo no quiero entregarme sin dar Dura batalla Yo lo que quiero es aventurar ir donde vaya Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar Aquellos que hoy día escasean y dan Luz de esperanza Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente Fijarme en un camino distinto, buscar mis alamedas Dejar testimonio por los que no están y los que quedan Y en tanto me anime un soplo de aire Y en tanto me quede amor que entregar Y en tanto me habite una gota de sangre Yo defenderé Mi derecho a soñar Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente Yo no he venido a esconder la verdad La de mi gente Aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma Aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro Yo no ando en busca ni quiero servir a un Dios de barro Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos Aunque me arriesgue a perder mi lugar Entre los cuerpos Y en tanto me anime un soplo de aire Y en tanto me quede amor que entregar Y en tanto me habite una gota de sangre Yo defenderé Yo defenderé Yo defenderé Mi derecho a soñar Y en tanto me anime un soplo de aire Y en tanto me quede amor que entregar Y en tanto me habite una gota de sangre Yo defenderé Yo defenderé Mi derecho a soñar El tema que acabas de escuchar es Mi derecho a soñar del cantautor chileno Francisco Villa Y bien ahora te invito a escuchar un homenaje que Daniel De Vita compuso Para el recién electo presidente del Perú Pedro Castillo Y que bueno pues después de varios días que nos tuvieron con la incógnita Para reconocer la victoria de la democracia Y la victoria de Pedro Castillo Allá en el Perú Gracias a la manifestación del pueblo peruano Después de las elecciones Bueno pues se ha logrado el reconocimiento De esta presidencia de Pedro Castillo A quien le deseamos el mejor de los éxitos Por el bien de todo el pueblo peruano Y muy a pesar De personas como Felipe Calderón Vicente Fox José María Aznar O el mismo escritor Mario Vargas Llosa Que suscribieron una carta En la que solicitaban la anulación Del acto democrático de la elección Allá en el Perú Enhorabuena por el pueblo peruano Te dejo con esto que es Libre de Daniel De Vita Ahí donde no se esperaba nada Donde un cartel rezaba Tierra arrasada La castigada masa masacrada Proclamó que era tiempo de la sagrada Voluntad popular La invisible Tomó forma en el lugar del inservible No es digerible para la mafia La dictadura tiembla Y entra en desgracia El Cusco emerge Y ya no hay truco No les funciona el cuco del Terruco No hubo calibre Ni mano que equilibre En la Pisa escribió Que un Perú libre era posible Buscaron meter miedo Meter miedo Marcar los casilleros del tablero En este juego Jugaron con el fuego Con el fuego En el pecho del obrero Que hoy celebra que se fueron Los medios descubrieron Pero junto y aparte Este castillo destruyó El tuyo de naipes Millones de llovieron Del mundo financiero Pero hay cosas que no se compran Con dinero Libre Que la cuche el mundo entero Libre Que la fiesta del obrero Libre Los verdugas no pudieron Libre 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 Que la cuche el mundo entero Libre En la quinta del obrero Libre La cadena se rompieron Libre 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 Fujimorismo hasta la vista baby Buen día para todos menos para Jaime Bailey Buen día para todos menos para aquella lady Que planifica muerte poniendo cara de Heidi Reivindicando su legado siniestro Pero ante sus mentiras palabra de maestro Tupac Amaru no murió Hoy volvió y se lo vio Por el campo encarna con millones Libre Que la cuche el mundo entero Libre En la quinta del obrero Libre Los verdugas no pudieron Libre 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 Que la cuche el mundo entero Libre En la quinta del obrero Libre Libre La cadena se rompieron Libre 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 Ver la madre que acaricia la cabeza de su hijo mientras llora pero ya no de tristeza Es esperanza que alcanza y que crece Hoy el tirano es ese que desaparece El que perece parece y por ese motivo en lo profundo algo nuevo se cuece Nunca más la postración, la castración, la destrucción por orden del que mande El libertador grita desde los Andes Perú es libre, libre en la patria grande Oh, mi amor, dime cuándo queme el sol Con mis manos sale brisa para que no Dime si podré jugar Sin los sueños la armonía no tiene lugar Dime que impide ayudarte Solo dime que te cuesta sentir Que en tu alma también hay amor Oh, tal vez, tal vez No te abrazo donde estés Sin los sueños la armonía no tiene lugar Todos los espejos se han disuelto bajo el mar Todos los espejos sin volver Dime quién eres Dime quién eres O quizás no estés aquí Que dulzor regresa a mí Desde el edén Ciedra al sol Dime que en tu alma también hay amor Solo dime que te cuesta sentir Que en tu alma también hay amor Oh, tal vez, tal vez Oh, tal vez, tal vez Yo te abrace donde estés Sin encuentro la armonía no tiene pie Oh, mi amor Dime cuándo quema el sol Dime cuándo quema el sol Para que no Escuchamos Hiedra al sol Es un tema de Luis Alberto Espineta de Argentina Y en esta versión la realizan Guillo Espel Cuarteto Acompañado de Agus Volta Y bueno, pues después vamos a escuchar A Patricia Carmona con el tema El Cambio Y ya para finalizar el programa del día de hoy Vamos a escuchar al maestro Luis Eduardo Aute de España Interpretando su tema El Universo ¡Gracias! Siéntate aquí, vamos a respirar Ven a recordar en gris Mi voz te contará De un sueño que traza la raíz del cambio Cada hoja verde en otoño se irá Con amarillo dolor Tras el ciclo se irá La fiesta de la nueva estación La creación del cambio Tibia memoria, tiempo de niñez Sombras que quiero aclarar Mas cuando lo intenté Las cubrió la hierba Y la verdad Del cambio La creación del cambio La creación del cambio La creación del cambio El mundo loco hasta la infinidad Perdió la bruma Su riel Su carrera infernal Quema el universo Quema el universo sin saber Del cambio Algo de magia la noche traerá No habrá en el bosque temor La aurora borrará Con rocío el miedo Y vendrá el sol Del cambio Mueren pasiones de extraña canción Mueren los juegos también Mueren los juegos también Cual pétalo sin flor Cual maionetas Somos el ayer Del cambio No habrá en el bosque Me desprendo a tu llanto al partir Nos queda una copa más Un beso a repetir Te entrego antes de irme en el caudal Del cambio Set by my side, coming close at the end Sharing a memory of grace Wondering my words Dream about the picture that I've played Of changes Wondering my words Dream about the picture that I've played Of changes Yeah 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 El Espíritu Santo La noche era una llama, la luna estaba tierna, agosto era un suspiro de cálidas estrellas. El mar se deshacía mojando tus caderas. La arena entre tus labios jugaba con mi lengua. Y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo. Recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo. Cuando estalla el universo. El universo. Tu piel eran chispazos de mil aguas marinas. Tus pechos me miraban como ábridas pupilas. Tus muslos extendidos. Tenían cierta prisa. Tu pubis era un beso fundido en mi saliva. Y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo. Y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo. Recorrimos las espuñas hasta el fin del universo. Donde nace el universo. Cuando estalla el universo. El universo Sentí que me sentías Meciéndote por dentro Las olas eran ritmos Del mismo movimiento Disuelto en tus entrañas De líquidos secretos Desentrañaba el nudo De Dios y su misterio Y empapados de agua y luna Enlazados cuerpo a cuerpo Recorremos las espumas Hasta el fin del universo Donde nace el universo Cuando estás en el universo El universo El universo Gracias por acompañarnos Muy buenas noches